Pero mira pues Y sale chapuz ahí pero... Pero mira Pero hay algo malo de doña Luqui lo que está haciendo también Porque al día que usted no va a estar ni él ¿Cómo va a hacer eso? Y si Dios con ellos Miren pues Mientras que yo está me duele Va a decir a yo comiendo y mis hijos Mira yo estoy allá pensando en él usted Porque él es mi hijo, es mi sangre Quiera que no, miren ayer Le llamé si tenían piso para comer Yo ya sólo 70 tengo Allá está la señora de la tiendecita Que ella me da fiajo Pero llevo a pagar 300, 400 a la semana Mucho Doña Luqui me gusta que yo Que yo mucho ahí ando contemplando A mi hijo dice Pero ya vio ella es igual hasta peor es Porque doña Betty no mantiene amar bien Pero no mantengo vicio No mantengo vicio tampoco Porque si él quiere chupar Que mire que puta hace Yo lo dejo aquí para la comida Y mire el nene El leche toma, pacha toma Porque ella no le quiso dar pecho Entonces yo por eso le digo a él Ellos deben estar como nada Y tata Tienen que tener la pena Tienen que tener la pena Tienen que tener la pena de trabajar Y como ella va a decir la mujer de él Voy a borrar, voy a trapear Lavarle su ropa Mantenerle la ropa a mi hijo Es cierto Pero ella una puta Le llega a las doce Y durmiendo Es puro milagro de dios Que la engordamos espiando Y como se llama ella? Ella se llama Maria 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 Es cierto lo que dice en su suera Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Porque tal vez está mintiendo Por eso Si porque tal vez está mintiendo Mejor diga a usted No tío ahorita porque La leticia paga que le mensajeó Que iban a venir Por eso se levantaron temprano ¿Qué? Temprano ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 10 para la una Va temprano Baja 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 Lo que dice es que aquí no hay calor No hay calor Al enociente la hora Puta que de acuerdo a una vida Si va vos Allá, allá A esta hora Mira esta guay No crean que doña Luqui se dé abasto Para tanto No hombre Deje No hombre Yo lo que digo Imagínese que Puc chica de lo que gana Y todo Usted mantiene la suegra A su nuera A su hijo Puc chica Y más al alquiler Y más alquiler Y más alquiler Es cierto Es cierto No es cierto Es cierto Nosotros tenemos que tener ahí Mire Amarrándolo El gespo Dijo ¿Por qué cree usted Que nosotros ahí en la tienda En vez de los miran Comían tortillas Con un bolsito de chicharrón Todos comemos así ¿Por qué? Yo como así Usted sabe que no tengo mujer Pero porque igual Pero por Yo porque la verdad Mire pues Yo porque no tengo donde cocinar allá Porque si no Un libre frijolito Sopa de arroz O algo Yo llevara para comer A nosotros Ayunara No 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 Yo me junte a los 17 No 17 años Me junte yo ¿17? ¿20? ¿20? ¿Ya se cumplió? Yo con 21 Ya tengo dos hijos Y las deudas Que me he metido Ya salido Yo me he metido No Lo que pasa es que yo siento que Beñaluque es muy temprano Malocosumbró Que no trabajara No Desde que se rincó así Igual a mi Pero Igual a mi no me dejaban Trabajar antes Que bueno ¿Ajá? Mi papá no me dejaban Trabajar antes Ni güey Me decía Yo me junte ahí Ahí está Pues así me decía yo A ver mi papá Ya está a sus 18 años Va a trabajar Vaya Vaya Puta Y ahora ya tiene Ya tiene la PI No le da pena trabajar Porque usted hacía Lo que pasa Es que eso es lo que pasa Cambia a mi papá Que pucha Que me ibas a dejar durmiendo Pero mire ahorita A los 6 años Como le digo Por lo pronto Todavía le vamos a hacer Huevos Están manteniéndolos aquí ¿Va? Pero ya estando allá Como dijo Que se va a tirar Verga que va a la del también Es huevo Es que allá le van a hacer Oportunidad de trabajo Si Para lo más Gran verga hay aquí Porque yo no voy a estar Todo el tiempo Y el Luque mantiene la nuera Y el hijo Sin pajar Ahorita se van a levantar De ese Y todavía Se levantaron temprano Así Cuide que se levantan No 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 dice Tome que se acaba de levantarme A la 1 casi Y muy temprano Porque a las 4 se levantan Mira wey La nuera Que no le gusta hacer nada Ahorita voy a ir Ahorita es puro milagro Que no tiene ropa Allá en el baño Mira Dos baños Amontando Para la basura Qué puta No hay No hay No hay No hay No hay Es puro milagro Tengo que estar Tengo que estar Para la cara No hay 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 Pero ¿Por qué está huyendo? No hombre ¿Por qué está huyendo? A ti estaba le diciendo A mi igual me da Ah entonces ¿por qué va huyendo? Yo por que venía a llegar a la muchacha por la renta dije yo pero ahí escuché ocho mil que tanto paga Aquí nosotros pagamos ochocientos Pero falta todavía Baratos Y doña Lucia a pesar de que está bien trabajada no quiere irse a abrir una casa ¿Ochocientos, quinientos ahí al mes? Vaya aparte la luz Allá está buena para su patojo vaquea casa Ahí la hace Hay una casa Ahí no se paga renta No se paga nada Y tiene fruta, tiene limón, mandarín Y también dice que hay como Una tarea para que sea una chumita Pero no paga nada Vaya así como el que le gusta chambear Es que él trabaja en la cama 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 El último creo yo No, porque no ha tenido piso Para hacerle un ultrasonido ¿Vaya? Un ultrasonido Un ultrasonido ¿Vale? Aquí por parte de la sanidad Ya vale 95 Pero aquí tanto Aquí Y ya por parte así Por el doctor 150 125 Depende La clínica Que se lo hace uno Pero cinco meses Pero cinco meses Que tiene sus tres meses ¡Ay mi huevo! ¡Qué puta puta! Seis meses Seis o siete meses ¡Párense! No hombre, solo Párense Para la paro del pelo ¡Párense! ¡Párense! Seis meses Seis meses Ya está en realidad Pero ella Ha tenido cesárea O no? Sí, con cesárea tuvo el papa ¿Pero no se ha ido a control En el puerto de salud? No Está lejos para ir hasta allá ¿Está lejos? ¿Y el pasaje? Sí Tiene que llevar algo Para tomar Ay Si ella Arroja Si ella no puede ni salir Pa' mi sombra ¿Está tomando esos prenatales? ¿Te acuerdas que la sanidad es dulce rara? No ¿No le ha comprado? Ah puta para la sanidad vive así en la moto ¿Es muda o es muda? Es muda No, es muda ¡Venga, es muda! No Este no ha hablado nada ¡Ya! ¡Chinga! La vecina la maltrata No, es que usted le enseñó ya ¡Venga! ¡No! ¡Venga, pedazo de caca le hizo! ¡Venga! No, 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 no... ¡Paso de caca! 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 No se expló Pero esta duro el caso de aquel Pero digamos que... Para el que no se haga El se quiere ir Si, si se va a ir Pero el se quiere encarar aqui todavía Y de que se va a mantener Pues el detalle Si no trabaja el hijo Pero puede depositar Ustedes para acá no? El deposito es El que viene Y no el domingo a eso El que viene depositar No Es que aún Como ya no tienen Para que venga depositar A lo mejor estaban llorando El pagador Pisa Se quedó Se quedó ¿Qué suele? ¿Qué hace de edad? ¿Qué es la casa vive? La muchacha está grande El video está churado O sea que es malapaga Vamos a estar en la cama Casi Casi como los de allá Si paga Si paga pide Que vaya la mierda Si usted no la paga ¿Qué van a llevar al final? Si, solo una cama Solo eso? Solo una cama y dos mesas Poner embrocada la cama Si encima de la cama Poner las dos mesitas Porque una es de plaza ¿Qué es esa? Es una mesa Seca la barra Corran el sillón para allá A María no le gusta lavar Si llega la cama Si llegamos nosotros ¿Cuál es esa? ¿Esa pijera? ¿Esa es? ¿Esa es? ¿A ganar con los amores también? Si, no hay yo ¿Ese va también? ¿Ese va también? Y no la cama es para doña Betty Pues Pero hay otra su hija más grande ¿No? No la madre hizo su amor Es su amor secreto A mí hizo para buena gente Saquemos un video con ella ¡Pamil! 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 Lo que conmigo queda matando Yo creo que esta mujer aquí nos trajo Cuando se fue la mujer hasta ahí para arriba ¡Ay, Dios! Si, no, 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 no. Pa di vendors ¡Qué poco! ¿Y la mesa, Lordo? Ahí está Y rural Ropa no va allá Ropa no va a llegar Ropa no va allá ¿Eso, скорее? ¿Vá a meterlo ahí? aaaah Gui lo al eat del prechame si quieres ¡Espérate! a huevo se va se va a ir todo va Ah, se va a quedar sin nada para cocinar Ah, pero ¿Así les gusta cocinar? ¿Así les gusta cocinar? A los omega tienen que cocinar ¿лена�나, María? Esa es la mesa que sacaron, que si no se muriera de hambre. Yajamoto es su hijo. Es del gordito que está allá. Eso no sirve. Los helados, no sirve. Ahí no lo vende. A ver, no lo vende. Está allá bonita. A mí sí me gustan los suzuki, son calidad. Están tirosos, están acalizados hasta. A ver, está venido. Tranquilo, venido. ¿Cuál? Esa y esa. Y los bancos. Para sentarme para disfrutar mi huevito. Estos no son. Y la cama. María. Todo lo que dijo la suena. A ver. A ver. El cuchillo. No queda viendo el cuchillo, ya que es cierto, pa. No, eso es lo que dijo. Es cierto. Se nota. El enero. El enero. Por eso le dije a Dios puede. Baja. Por usted. Va a llover. Quiere que se moje. Quiere que se moje. Quiere que se moje, dice. Las mesas abajo de las... Leticia, abajo de las... Ayúdame. 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 Yo voy a ayudarle a Joaquín a sacar esas. Vaya, saque esas primero. Póngalo abajo en la cama. Vivo. Pero no se mueve. No se mueve. No se mueve. No se mueve. Quiero ver. para que venimos mucho en el carro solamente que se vaya a atravesar y encima la mesa es la que es más grande pasas para arriba pero para acá agarras por ahí este pelón giralo dale para allá giralo y lo pones aquí para allá y ahí encima se va la mesa y abajo se van ustedes ahí ya se van ahí abajo la mesa se va arriba así abajo no queda bueno por las patas abajo digo yo mejor que así así no hay 60 si ves para abajo para las patas las patas van a trabajar aquí se puede quitar se puede quitar se puede quitar las patas 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 bueno entonces loão esta clavada mira esta mira esta se van a ver ellos ¿Vale Doña Luque que trabaja adentro con su hija? Ya me voy encima Ya me voy encima Ya me voy encima Ya me voy a llevar a su hija aquí Ya me voy a llevar a su hija aquí No le gusta irse aquí a la ciudad Esa acaba de encima de acá Vamos a que nos vamos ¿Todo que necesitamos algo para manejar? ¿Tienes lazo? ¿Tienes lazo ahí? Si, así no te vas a ir Te vas a parar la policía Prepara la policía ¿Tienes lazo ahí para allá? Ahí sí Estos son los muros Los muros de la policía Le bajamos los pavos Pero vamos a ver cómo lo podemos tomar bien Bueno, hombre Mirá pues, tirámoslos como ellos Con ácido O sea, digamos que es de aparte Así todavía no se pide aquí Y la mesa acá allá O sea, lo miramos así Le botamos esta parte Digamos aquella parte Para aquí abajo Ah, está bien Es casi como que se pide aquí abajo